Buenas noches amigos, hoy les comento sobre las partes íntimas, las partes íntimas no se tocan, ni yo debo tocar las partes íntimas de nada. En primer lugar, mi boca no se toca, mis nalgas no se tocan, mi vagina no se tocan, mi pecho no se tocan. Parque 2, no guardes secretos malos aun cuando me amenazas, por ejemplo, secretos malos significa cuando no te dejas tocar, el va y le hace algo malo a tu papá o a toda tu familia le puede hacer un daño. Recuerda, primero, no tocarte tus partes íntimas, segundo, no guardar secretos malos, si esto te pasa, cuéntale a un adulto de confianza. Chao.